Black Ops 6, aquí con su materia oscura con un local y con el FOP al 200.000%, fijaos lo que tiene aquí, eh, todas las parafernalias que tiene para Lightbot. Ya han llegado y están para quedarse en Black Ops 6, Black Ops 6 con la integración con Warzone va a ser una estallada mundial de que la gente va a jugar a full para probar, sobre todo el movimiento, el movimiento omnidireccional que tiene este juego, que es lo mejor que puedo sacar en claro. Pero bueno, ya han llegado los chetos, sí, sí, ya han llegado y además han llegado de la mano de, bueno, yo creo que el peor cheto que existe, básicamente porque es el cheto del inferno, este cheto el cual no están detectando últimamente y hay cosas positivas y cosas negativas. ¿Cómo que han llegado? Han llegado ya, han llegado y no van a parar, ¿correcto? Vamos a ver la carpetita que tenemos por aquí preparada para que veáis lo que hay preparado en este, bueno, en este juego. Básicamente os vais a encontrar a gente un poco extraña, la cual pues como podéis ver van a estar jugando sin ningún tipo de pudor con sus chetos al máximo, al máximo nivel. O sea, aquí estáis viendo que va con un aimbot descarado a lo bestia. Bueno, aparentemente esto es contra bots, ¿vale? Estos contra bots, claro, esto son pruebas que van haciendo. Esto ya no es contra bots, esto ya cambia un poco la película y esto ya es gente real, partidas públicas en las cuales te van a destrozar el juego sin ningún tipo de problema. Como estáis viendo, wallhack, aimbot, etc, etc. Si nos damos cuenta, los aimbots que llevan ahora son aimbots que, bueno, son el aim assist este mejorado, que parece que ves la killcami no falla balas, como estamos viendo en este momento. Vais a ver gente que sabe por dónde vais y que falla balitas, pero es que, bueno, tienen el aimbot en un lado, luego lo ponen en otro, el aim assist mejorado, solo llevan wallhack, pero bueno. Todas estas cosas que vais a ir viendo poquito a poquito y esto es lo que hay, o sea, es una auténtica barbaridad. Totalmente invaleable, aparentemente de momento. Yo he de decir, a título personal, no me he encontrado mucho cheto, a lo mejor a alguno raro, de esto que dice, no sé quién es, si está, sabe siempre por dónde voy o me sorprende siempre, tiene los timings perfectos. Lo que sí que he notado es a lo mejor un poquito de el aim assist boosteado, en esos, en algunos casos sí que lo he notado, pero tampoco puedo decir al 100% de que lleve mierda. Pero sí que he notado el aim assist boosteado, en plan, digo, a mí no se me pega tanto el aim assist como a este tío en las killcams. No lo sé, las killcams no sabemos si están bugueadas, no sabemos muchas cosas. Aquí estamos viendo que, bueno, esto es el pan de cada día, ¿no? El pan de cada día de este juego que han implementado el ricochet 2.0. Es decir, que hay cosas buenas y cosas malas. Obviamente, de momento, sabemos que solo hay dos chetos activos, que son los de Jainowning y los de, vamos, el cheto este de Inferno. Y eso está bien, porque solo hay dos. Dentro de lo que cabe, hay dos solo. Vamos a seguir viendo vídeos, porque esto es increíble. Como estábamos viendo, este es otro cheto. Y aquí está configurando todo lo que quiera, lo está configurando sin ningún tipo de problema. Como veis, este ya va, pues, frescamente a su movida. Si nos paramos aquí, bueno, el aim bot es ultra descarado. Black Ops 6 External Game Pass. Este cheto yo no lo había visto. No sé de qué proveedor será. Aquí estamos viendo, pues, bueno, todas sus historias que tienen aquí. O sea, la distancia, los nombres, si quieres saber los nombres, etc, etc, lo visual, los colores que puedes poner. LSP, la distancia. Puedes poner la gama de colores que quieras. Como estáis viendo aquí, pues, va a estar utilizándolo un poco. Para ver cómo lo pone, ¿no? Si veis esto, pues, va a parecer una puta discoteca. Aquí estáis viendo lo que tiene del aim bot. El fob se lo va a poner al 300%. ¿De aim bot que tenía? Fíjate. El aim bot lo tira al máximo. Es un puto sol. El fob lo puede poner como quiera. No sé si lo cambiará instantáneamente, la verdad. Mira, aquí se lo está cambiando. ¿Dónde quiere el aim bot? Y bueno. Pues esta... Esta es la historia, ¿no? Esta es la movida. Se la ha puesto el aim bot en otro sitio. Imagino que también te digo... Bueno, ahí le ha dado headshot. Imagino que esto lo irán detectando poquito a poquito. Porque sabemos que el ricochet está a tope. Está utilizando inteligencia artificial. Y yo creo que puede ser la mejor opción. También lo que pasa es que los chetos también están utilizando inteligencia artificial. Para los cheats están utilizando la mejor inteligencia artificial, según dicen ellos, para que sus cuentas... A las personas que les compran los chetos... Pues para que sus cuentas estén totalmente seguras. Y que no haya ningún tipo de problema. Bueno, pues... Los dos utilizando inteligencia artificial, ¿cuál será mejor? ¿La de los chetos o la de los del anti-cheat? Bueno, yo creo que ya lo sabemos o lo hemos visto. Que es mejor siempre. Y creo posiblemente que sea mejor la de los chetos directamente. Este tío está jugando otras partidas. La verdad es que no sé. Creo que las partidas de bots... Porque son bots y aquí no lo pone. Entonces no sé qué coño estará haciendo este tío. Pero... No sé si esto es una bot lobby. Si realmente son bots... Yo creo que sale el logotipo de bots, ¿no? Y aquí no sale en ningún momento, pero son muy malos esta gente. No entiendo muy bien qué sería. Pero bueno, estaría probando los bots... O estaría probando el cheto... Y se ha metido en una partida que también... Hay bot lobbies. Para la gente que se quiere sacar los camuflajes y demás... Pues hay bot lobbies. Que bueno, pues eso lo ha habido siempre. Y siempre lo habrá. Y que son para sacarte los camuflajes. De forma legal, pues en una bot lobby. Que te meten ellos. Que son, pues a lo mejor... Te meten 15 PS5s. Y esas PS5s se quedan paradas. Por un movimiento mínimo. Como hemos visto en varios vídeos. Para que te puedas sacar los camuflajes como quieras. Yo no sé esto. No sé si aparece la palabra bot arriba. La verdad es que con tanto color y tal no lo veo. Creo que sí, ¿no? Creo que sí que aparece la palabra bot. A ver, ¿vas a verlo? Es que no lo sé, la verdad. Sí, sí que... Sí que aparece, sí que aparece. Tenía la duda que creía que también salía aquí. Pero no sale. Bueno, y esto es así. Te meten el audio. Yo del audio no he hecho vídeo. Porque quería esperar un poquito. Y mañana haré un vídeo al respecto del audio. Porque vais a ver las comparativas de un audio puesto bien. Como es el audio de Artist War. Que es un ecualizador. Que no hace trampa a nadie. O sea, básicamente estáis viendo que no hace trampa a nadie. Porque los de Activision mismo han metido ese ecualizador. Pero bueno. El ecualizador de uno y de otro no tiene nada que ver, obviamente. Aquí está jugando contra bots. Se saca la nuclear. Para que veáis cómo es la nuclear. El tío este. Increíble la promoción que tiene la peña. Y bueno, aquí estáis viendo... La verdad. Black of 6. Aquí con su materia oscura. Con un low call. Y con el FOP al 200.000%. Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Este tío va con todo. Y fijaos lo que tiene aquí, eh. Fijaos lo que tiene aquí, eh. Todas las parafernalias que tiene para el aimbot. Una puta locura. Lo voy a poner como él quiera. Me ha metido esta gráfica. Bueno, esto es un espectáculo. Aquí, bueno. A ver qué es esto de aquí. Me ha metido como un personaje, ¿no? Para que... Para que veas dónde pone... O cómo se ve, ¿no? El ASP. Vale, o sea, el wallhack, ¿cómo lo ves? Este lo tiene con el esqueletón este. No ha activado. El username. El arma que lleva. Tiene todo activado. Mira, te lo meten aquí y ya. Es que es increíble, eh. Cómo avanza, tío. Todo. Es brutal. Bueno, aquí estáis viendo. Recoil al 0%. Con la materia oscura. Que está guapa. No sé si es la de zombies o la del normal. La del multi. Pero está guapa, eh. De todas maneras. Y bueno. Esto es. Los momentos tan bellos que nos deja Call of Duty, ¿no? Que la gente está acampando a sus anchas totalmente. Por cierto. Tema del audio. Tema del audio. Os quiero hablar mañana en un vídeo un poquito más extenso. Que os explique más las cosas. Pero en este vídeo os diré que no os compréis el audio este mejorado. Ni da por el estilo. Porque únicamente te tienes que hacer una foto a la cara. De forma policial totalmente. De ficha de policía. Y una foto a la oreja. Dime tú. ¿Qué inteligencia artificial puede tomarte en serio eso? ¿O qué empresa? Y te va a definir qué audio tienes mejor. Hacedme caso a mí. Que yo sé que estas cosas como funcionan. Y no os compréis esa mierda. Porque vais a tirar vuestro dinero. No vale para nada. Mañana lo veréis en un vídeo. Y haremos las comparaciones oportunas. Para que veáis. Por cierto. La gente que no utilizaba ArtisWare y estas cosas. Imagino que ahora no se comprará el audio. ¿No? ¿O sí? Yo a eso les dejo. Que se gasten el dinero. No seáis tontos. Por favor. Así que nada. Un saludete. Y veis cómo está el juego. Lleno de mierda. Hasta el culo. Increíble. Nos vemos. Chao, chao. Chao.